En Ciudad Camargo se registró también un doble homicidio, dos personas fueron privadas de la vida. En Ciudad Camargo, repito, tengo datos todavía no completos, no me han hecho llegar la tarjeta informativa para hacerles el conocimiento de la dirección, sin embargo los datos que tenemos son los siguientes. Llega a una vivienda en Ciudad Camargo dos vehículos con sujetos armados, disparan en contra de la vivienda, dañan algunas casas aledañas también, luego ingresan a la vivienda y privan de la vida a dos personas de sexo masculino. Al parecer ya están identificados, sin embargo, repito, aún no tengo la tarjeta informativa con esa información. En el lugar de los hechos se recaban más, o se están recabando todavía porque los hechos que se registraron durante la madrugada de hoy, se recabaron más de 300 elementos balísticos de diferentes calibres, entre los que se encuentran 7.62x39, conocido también como AK-47 de cuerno de archivo, y el 2.23, conocido también como AR-15. Los datos a mayor detalle, esperan posibilidades de proporcionárselos en las siguientes horas. Gracias. Gracias. Gracias.